Pues vamos allá con los snacks de Naturalis diseñados para cobayas. Aquí tenéis cuatro referencias diferentes que os voy a ir detallando una por una. Todos ellos con ingredientes 100% naturales y muy ricos en vitamina C. Las cobayas sí pueden tomar fruta y para las cobayas las incluimos dentro de estos premios. En primer lugar el Naturalis Natural Salat, ensalada natural. ¿Qué es lo que lleva? Pues lleva col, veis aquí zanahoria, lleva heno, lleva pimiento verde y también lleva remolacha. Esta mezcla 100% natural, la podéis ver aquí, variada. Hay una cosita importante que es más o menos cuánto le tiene que durar, pues eso lleváis aquí la cantidad también diaria recomendada, pero para que os hagáis una idea, más o menos para una cobaya uno de estos snacks tiene que durar aproximadamente entre cinco días y una semana. Perfecto, pues por otro lado, el Delicious con dos componentes nada más. Tenemos brócoli y tenemos col blanca. Aquí veis la mezcla también. En tercer lugar, unos que a mí me gustan mucho, que son los cubitos, los treats. Están compuestos por, bueno, tienen en este caso cuatro componentes diferentes, los dos pimientos, el verde y el rojo. Llevan también zanahoria y heno. Y por último, frutita, el fruit muesli, una mezcla de frutas entre, bueno, las que destacamos el plátano, que les gusta muchísimo. No se puede abusar porque el plátano también engorda bastante y como os hemos dicho también en capítulos anteriores, hay que tener cuidado con todas las cosas que engordan y no abusar demasiado de ellas porque las cobayas son muy glotonas. Y como siempre, vamos a intentar hacer una prueba de sabor, a ver si me dejan, porque estos dos hermanitos aquí que tengo aquí son son unos revoleras, pero voy a intentar poneroslos aquí y darles una mezcla de un par de componentes a ver cómo se los comen. A ver gordos, venid para acá. Pues aquí se quedan comiendo y deciros que es relativamente complicado el explicaros cómo saber cuando una cobaya está gorda o delgada, porque podríamos decir más o menos en torno a unos 800 gramos, pero una cobaya grande con 800 gramos puede estar delgada y una cobaya pequeñita con 800 gramos puede estar gorda, en función de la raza y del sexo. Por eso conviene visitar el veterinario por lo menos una vez al año, mínimo una vez al año. Vamos a hacer un pequeño chequeo de la cobaya y vamos a ver cómo está de peso. También conviene que tengáis una bascula en casa para ir pesándola y como alarma y como último recurso que sepáis que cuando están súper obesas hay algunas de ellas que de tanto peso que soportan en las patas le llega a salir una pododermatitis que vulgarmente llamamos clavo, una herida en forma de cabeza de clavo que le sale en las patas y realmente ese sería el extremo de gravedad con lo que habría que acudir al veterinario para que le pusiera un tratamiento, una dieta para adelgazar. ¡Gracias!